El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho de la mañana con veinte minutos estamos ahora listos para dialogar sobre el tema de los trasplantes de órganos. ¿Qué es lo que está pasando? Alrededor de mil seiscientas personas están en lista de espera para recibir un trasplante de órganos en el país. ¿A qué se debe esta cifra tan amplia? ¿Qué podemos hacer para acelerar estos procesos? Lo dialogamos con Marta Rodríguez. Ella es vocera de la lista de espera. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Marta. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por este espacio para poder hablar sobre la situación de los trasplantes de en el Ecuador. Muchas gracias a usted por su tiempo, por la entrevista. Bueno, más bien iniciar preguntándole qué es lo que está pasando, por qué hay una lista de espera tan grande, pues precisamente para recibir un trasplante. Estamos hablando de más de mil seiscientas personas en este momento. Sí, el problema es que desde que inició la pandemia no se han reactivado los programas de trasplantes que necesitan cirugías complejas como las del hígado y que lamentablemente no tienen un tratamiento alternativo por lo que estamos hablando de la vida o la muerte de nuestros familiares. Asimismo, los de la mayoría de pacientes que esperan alargar o mejorar su calidad de vida lo han logrado acceder a trasplantes de riñón. Desde que inició la pandemia hasta agosto de 2020, sabemos que treinta y cinco personas que esperaban un trasplante de riñón murieron. Estamos hablando de treinta y cinco personas que no alcanzaron a recibir este trasplante por el tema de que no hubo la logística necesaria. De alguna manera, ustedes sienten que se ha despreocupado totalmente el gobierno, las autoridades, por el tema de todas estas personas y tenemos este saldo tan lamentable. Sí, lamentablemente, pues, ha pasado un año desde que inició la pandemia y estos trasplantes no se han podido reactivar. Y como usted y toda la ciudadanía conoce, la constitución nos dice que toda persona que sufra una enfermedad catastrófica o de alta complejidad tiene el derecho a una atención especializada y gratuita de manera oportuna y preferente. Ese dice el artículo cincuenta. Y el artículo treinta y dos dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado para todos los ecuatorianos. Es el acceso a esos derechos lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo al gobierno actual, al gobierno que viene, que se pueda reactivar los trasplantes en el Ecuador para que se cumplan los derechos establecidos en la constitución del Ecuador. Ahora, y para poder iniciar estos procesos, ¿qué acciones urgentes deberían tomar ya las autoridades para de alguna manera frenar esta situación y empezar a mover este tema, pues, que como usted nos ha explicado, es de vida o muerte? Mire, lo primero se necesita la voluntad política, la voluntad política del gobierno para la reactivación de los trasplantes y que esa voluntad política se evidencie en un presupuesto apropiado para el programa nacional de trasplantes y las unidades de trasplantes a nivel nacional. Luego, pues, se necesita unir voluntades desde el INDOT, los hospitales acreditados, las redes de hospitales, del sistema nacional de salud, asociaciones científicas, profesionales, expertos, organizaciones de la sociedad civil para lograr la reactivación de los trasplantes de órganos en el Ecuador. Mire que hay otros países, otros países como Argentina, como México, como España, que o no han parado los trasplantes o actualmente lo tienen reactivado. Estamos conscientes que la situación de la pandemia es compleja, es fuerte, es dura, pero si otros países lo han podido, el Ecuador también lo puede, pues tiene un instituto rector, tiene profesionales, expertos, etcétera, etcétera, tiene hospitales acreditados. Quisiera preguntarle si ustedes se han acercado a las autoridades del gobierno saliente, bueno, ha habido una estabilidad en el tema de ministros de salud, pero de alguna forma se han logrado reunir con las personas a cargo de manejar todos estos procesos para ser escuchados. Sí, nosotros hemos enviado una carta abierta al gobierno actual, al nuevo gobierno, al INDOT, a la ciudadanía, en donde expresamos esta preocupación, esta angustia que nosotros tenemos. tenemos alrededor de 10 mil ciudadanos y ciudadanos que se han adherido a esta carta abierta y quienes quieran solidarizarse pueden entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en arroba, lista de espera, ese y adherirse a esta causa. También tenemos una página web www.listadespera.es en donde está mucha información sobre esta situación. Ustedes... También he hablado con la directora del INDOT, hemos expresado esta situación de nuestros familiares y pues ellos nos han oído y nos han expresado que están, que esa también es su preocupación y que están trabajando en ello. Ustedes han recibido alguna respuesta por parte de las autoridades a la carta emitida y a estas acciones que han emprendido con el propósito pues de que ya se reactive esta situación y que puedan recibir la atención que necesitan. En realidad tuvimos una respuesta, un comunicado general en donde pues se habla de que el INDOT está haciendo todos los esfuerzos y además que algunos trasplantes se han reactivado, fundamentalmente los de cornea, pero realmente eso no es digamos quienes esperan una trasplante de hígado, quienes están esperando por mucho tiempo un trasplante de riñón y ya no podemos esperar. No podemos esperar expectantes que nuestros familiares vayan debilitándose y ya no vayan alcanzándose. Es urgente que las autoridades tomen cuartas en el asunto y se puedan reactivar los trasplantes en el ecuador. ¿Han ustedes pensado tal vez en tomar diferentes medidas de presión, otras medidas como asociación, como afectados con el objetivo de ser escuchados por esas autoridades y bueno, posteriormente ya con el con el gobierno entrante? Pues estamos abiertos a un diálogo, estamos nosotros, hemos abierto de nuestro compromiso para hacer una minga de voluntades para lograr este que se reactiven los trasplantes en el ecuador. Esperamos de esta voluntad política, estamos seguros que es posible que va a haber una respuesta positiva tanto de este gobierno como del otro, del gobierno que viene, pero también es muy importante el tema de la promover la donación de órganes en la población del ecuador, porque por una parte tenemos la importancia de la reactivación de este complejo sistema de los trasplantes, pero también conjuntamente es la importancia de que la población del ecuador esté sensible a la donación de los órganos y como usted conoce en la legislación todos los ciudadanos y ciudadanas del ecuador somos potenciales donantes, si no hemos dicho lo contrario cuando sacamos la cédula de identidad, pero muchas veces eso no se hace realidad, muchas veces cuando en los hospitales hay una persona con muerte cerebral y hay la posibilidad de que estos órganos puedan dar vida a otras personas, las familias no aceptan. Entonces necesitamos también realizar una importante promoción de la importancia de la donación de órganos por parte de la población, que las familias respetemos esa decisión de cada uno de nuestros familiares que en el tema de la donación, que hablemos de nuestras familias, de nuestras comunidades, sobre nuestra decisión. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Le agradezco mucho, muy amables por esta apertura. Muchas gracias, 8 de la mañana con 29 minutos, estábamos dialogando con Marta Rodríguez, ella es vocera de lista de espera, nos ha explicado que hay alrededor de 1.600 personas que están en lista de espera para recibir un trasplante de órganos en el país, ha explicado que ellos consideran que no existe una voluntad política que se evidencie en el presupuesto adecuado para poder reactivar sobre todo el tema de los procesos quirúrgicos que se necesitan para que las personas puedan recibir el trasplante también y que desde que inició la pandemia han fallecido alrededor de 35 personas por no haber pues podido acceder a este trasplante necesario. 8 de la mañana con 30 minutos en la primera hora. Gracias. 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 Gracias.